El genocidio en Gaza dura ya 366 días. Ayer, 7 de octubre, se cumplió un año desde el ataque de Hamas contra la población civil israelí, que abrió un nuevo, que no el primero, como parecen afirmar los grandes medios, capítulo de horrores para civiles, médicos, periodistas, personas, profesores, alumnos, trabajadores sociales, todos los que están encerrados en el trozo de tierra más densamente poblado del mundo, que es Gaza. Es necesario echar mano de algunas de las cifras para dimensionar la catástrofe y la vergüenza internacional que representa. No perdamos de vista, eso sí, que detrás de todas esas cifras que vamos a repasar hay vidas destruidas. El Ministerio de Salud de Gaza, la única entidad que ha estado dando cifras durante este tiempo, calcula que más de 41.000 personas fueron asesinadas. 41.000 personas en 366 días. Aquí un inciso. El que aporta estos datos es efectivamente el Ministerio de Salud de Gaza, que muchos medios se empeñan en decir controlado por Hamas, como si los ministerios en Israel no los controlase también un gobierno, en este caso un gobierno ultra. Y las propias autoridades israelíes no se cansan de decir que esta es la única fuente para quitarle credibilidad. Y sí, claro que son las autoridades palestinas las que dan estos datos, más que nada porque Israel no deja entrar a nadie más en la zona, incluyendo organizaciones humanitarias e instituciones internacionales. En cualquier caso, son cifras avaladas también por instituciones como la Organización Mundial de la Salud. Y esa cifra, la de más de 41.000 muertos, muy probablemente está subestimada, como indica Olga Rodríguez en su reciente artículo para eldiario.es. A esa cifra hay que sumarle a los desaparecidos bajo los escombros, a los fallecidos por causas indirectas como la desnutrición, el hambre o las enfermedades provocadas por el bloqueo, como la polio, por ejemplo. En julio pasado, importante precisar que fue hace menos de tres meses, la revista científica británica The Lancet hizo pública una carta en la sección de correspondencia cuyos autores dijeron que no sería inverosímil estimar que unas 186.000 muertes o más podrían ser atribuibles al actual conflicto en Gaza. Los autores de la publicación toman como referencia un informe de 2008 elaborado por la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre conflictos armados que sostiene que por cada persona que muere en una guerra de forma violenta, entre tres y quince personas más mueren por causas indirectas. 186.000 muertos hasta julio pasado. Estaríamos hablando de entre el 7 y el 9% de la población total de la franja de Gaza asesinada en un año. A ese dato de The Lancet se suma una carta que trabajadores sanitarios de Gaza dirigieron la semana pasada a Joe Biden y Kamala Harris. Ellos, a su vez, arrojan una cifra de 118,909 muertos en todo este tiempo. Aclaran desde primer párrafo que son observadores neutrales e independientes que ninguno apoya el ataque de Hamas del 7 de octubre, que sin esto igual la carta ni llega a ser publicada, y dicen que con escasas excepciones en Gaza todos están enfermos, heridos o ambas cosas. Todos los trabajadores humanitarios nacionales, todos los voluntarios internacionales y probablemente todos los rehenes israelíes, que recordemos que aún quedan más de 100 personas en manos de Hamas. Todos los hombres, mujeres y niños. Tenemos evidencia fotográfica de desnutrición potencialmente mortal en nuestros pacientes, especialmente niños, que estamos ansiosos por compartir con ustedes, añaden. He aquí las causas indirectas de las que hablan médicos y científicos. Todos los que atendemos en urgencias, cuidados intensivos o en un centro quirúrgico, tratamos a niños preadolescentes que recibieron disparos en la cabeza o en el pecho de forma habitual o incluso diaria. Este número descomunal de muertos tiene más flecos que analizar. Por ejemplo, hace unos días Oxfam publicó un nuevo análisis en el que reveló que las fuerzas de defensa de Israel asesinaron en un año a más mujeres y niños en Gaza que cualquier otro ejército en cualquier otro conflicto durante el mismo periodo de tiempo en las últimas dos décadas. En 20 años no hubo tal masacre de mujeres y niños como en este último año en Gaza. Ni Irak, ni Afganistán, ni Siria, ni Libia, ni Ucrania. Lo dice, atención, no el partido bolchevique, lo dice Intermon Oxfam. Todo un éxito de la estrategia militar de Netanyahu. Y tampoco hubo tal masacre de periodistas. Según Reporteros Sin Fronteras, en un año Israel asesinó a más de 130 periodistas en Gaza. De nuevo, más que en cualquier otro país en el mismo periodo de tiempo y más que en cualquier otro conflicto. Y no, no es que fueran daños colaterales. Al menos 32 de esos periodistas fueron atacados deliberadamente mientras hacían su trabajo, dice el informe de Reporteros Sin Fronteras. Al ritmo de periodistas asesinados, pronto no quedará nadie para informarte, concluye la organización. Claro, porque más allá de asesinar a los periodistas que se encuentran allí, Israel vetó el acceso a Gaza de la prensa internacional. Lleva a grupos de periodistas de grandes medios de información de giras por los túneles de jamás para asegurarse de que el relato lo controlan ellos. Algunos medios no han dejado de sacar a Ronnie Kaplan, el pacifista, para que cuente la verdad de las fuerzas de defensa de Israel en horas de máxima audiencia. Pero no dejan, sin embargo, a los periodistas comprobar esa verdad desde el terreno. Vaya, ¿por qué será? No seamos mal pensados, ¿no? Seguro que es que no tienen nada que ocultar los israelíes. Seguro, seguro. Y podemos seguir dando cifras, porque hablamos de Gaza, pero hay que sumarle el Líbano a estas alturas. En unas semanas de lo que los medios de información llaman incursión o penetración, fueron asesinadas ya 2.000 personas y más de un millón se vieron forzadas a abandonar sus casas. De nuevo, todo un récord de asesinatos. La invasión del Líbano de 2006 duró 33 días y dejó un saldo de muertos menor que el que estamos presenciando ahora en un par de semanas. Y no solo es la muerte, es también la absoluta devastación que el Estado de Israel y su ejército están dejando. Insinuaba Netanyahu frente a la Asamblea General de la ONU el otro día, con mapas de países malditos y países benditos en manos, y recordáis, lo comentamos aquí, que el objetivo de su gobierno es convertir a Israel en un puente entre Asia y Europa y construir allí donde ahora mismo está dejando tierra quemada y cadáveres apilados, gasoductos, cables de fibra óptica y ferrocarriles. Por cierto, un inciso para hablar del tratamiento de los medios. Imaginen esa terminología de países malditos y benditos, usada por un dirigente de un país islámico en la Asamblea de las Naciones Unidas. Las coberturas de las que habríamos disfrutado, ¿verdad? Y los sesudos debates sobre teocracias a los que habríamos asistido. No recuerdo yo que nada de eso haya sucedido con Bibi. Yo tampoco. Bueno, pues antes de que allí, en esos territorios que tiene Bibi dibujados en sus mapas imaginarios, aparezca algo, aunque Estados Unidos cubra a Netanyahu con miles de millones de dólares, según estimaciones de las Naciones Unidas, se necesitarán casi 15 años solo para retirar los escombros que dejaron los bombardeos israelíes. 15 años solo para despejar la destrucción. La mayoría de los edificios de Gaza están destruidos o dañados, tanto por los bombardeos aéreos como por las incursiones terrestres. La mayor parte de la infraestructura civil, universidades, edificios públicos, hospitales, mezquitas, tierras agrícolas, están destruidas o dañadas. Disculpen por lanzar tanta cifra, pero son absolutamente necesarias. Y más, insisto, pensar que detrás hay vidas reales. Para mayo de este año, en siete meses de ofensiva, Israel había lanzado sobre Gaza 75.000 toneladas de bombas. ¿Cómo dimensionamos una cantidad de bombas así? Bueno, pues estamos hablando de 36 kilos de explosivo por cada palestino. Imaginen eso en cualquier otro contexto. 36 kilos de bomba per cápita. Las bombas ya sabemos dónde están hechas, ¿verdad? Sabemos hasta el sello de fábrica. Si no vieron nuestro programa la semana pasada sobre el informe que sacó el Centro de las acerca de la banca española vinculada con la financiación del genocidio, véanlo. Pero claro, las bombas son made in USA y ninguna sorpresa con eso. Compañías como Boeing, Lockheed Martin o RTX se llevan la mayor parte del beneficio, ya sea vendiendo o entregando a Israel en concepto de ayuda bombas que luego son lanzadas sobre los palestinos. Así como desde los aviones desde los que se lanzan esas bombas, los tanques que arrasan barrios enteros y toda una serie de armamento que enumeramos en aquel programa. Dice Olga Rodríguez que precisamente son Estados Unidos los que han promovido la escalada bélica de este último año porque de haberla querido evitar podían suspender las ayudas militares y la protección política y diplomática a Tel Aviv. Pero no lo hicieron. ¿Por qué no? Porque el proyecto colonial de Israel forma parte de un proyecto neocolonial mucho más grande, el de Estados Unidos, con el que busca mantener su influencia en toda la región. Lo han estado declarando públicamente desde hace años o décadas. O es que nos olvidamos del famoso Israel es el mayor portaaviones estadounidense, no lleva soldados estadounidenses, es insumergible y está en una región crítica para la seguridad nacional. Lo dijo hace 40 años el entonces secretario del Estado Alexander Haig, designado por Reagan, por no hablar del propio Biden diciendo en 1986 que Israel es la mejor inversión de Estados Unidos y que si no existiera habría que inventarlo para proteger los intereses estadounidenses en la región. Las palabras se sostienen con los hechos. Desde la Segunda Guerra Mundial, Israel ha sido el mayor receptor de ayuda exterior de Estados Unidos. La totalidad de ayuda entre 1946 y 2022 ascendió a 243.900 millones de dólares. De ellos, 225.000 millones de dólares se destinaron al sector militar. Washington proporciona 3.600 millones de dólares a Tel Aviv anualmente. Lo hace desde los años 80, cuando firmaron el primer memorándum de entendimiento sobre cooperación estratégica. Desde 1999 firman esos memorándum cada 10 años y son esos documentos los que fijan esa asistencia militar anual. Además de esos 3.600 millones, en el último año la administración Biden proporcionó paquetes de ayuda adicionales. Uno de esos primeros extras por 14.000 millones de dólares, el último de ellos por unos 8.700 millones. Todo ello mientras amplía su propia presencia militar en el Mediterráneo. En estos meses Estados Unidos desplegó en la zona sus portaaviones, esos que ayudaron a Israel a repeler los ataques iraníes, escuadrones de casas, aviones de ataque. Y todo ello mientras vetaban resoluciones en la ONU que pedían un alto al fuego en Gaza. Algunas, como la de octubre de 2023, ni siquiera pedía un alto al fuego, sino una pausa humanitaria para que la ayuda pudiera entrar sin que a los palestinos les cayeran encima más bombas, pero esa tampoco fue aprobada. En diciembre de 2023 volvieron a vetar una resolución de alto al fuego inmediato. En febrero de 2024, nuevo veto al alto al fuego para no socavar las negociaciones en curso. No estaríamos contabilizando todas esas víctimas, no estaríamos enumerando toda esa destrucción, todos esos médicos, periodistas, niños y mujeres muertos, sino fuera por ese apoyo sólido e inquebrantable como una roca, como decía el propio Biden, de Estados Unidos a Israel. No, claro que no. Después de este repaso, la pregunta que tengo es la siguiente. ¿Qué pasa en Israel con esto? Pues mira, ayer justo el diario Haaretz compartía una encuesta del Instituto Israelí para la Democracia que dice que el 53% de los ciudadanos de Israel creen que la guerra en Gaza tiene que parar. Un 45%, eso sí, está siendo optimista con las perspectivas de Israel en la guerra, dice Haaretz. Signifique lo que signifique ese optimismo. El caso es que tras un año de masacre y devastación, más de 100 rehenes israelíes permanecen en las manos de Hamas, como ya mencionamos. Se calcula que la mayoría de ellos ya estarían muertos por los bombardeos israelíes o por esas causas indirectas de los bombardeos, hambruna, enfermedades, heridas. Sí, Israel asesinó al líder de Hamas, Ismail Janille, y al de Hezbollah, Hassan Nasrallah, algo que sectores afines a Netanyahu percibieron como un éxito. Pero ¿debilita eso a esas organizaciones? ¿Va a acabar con ellas? No. Eso solo perpetúa la guerra y el terror. Tal cual, una guerra que en su segundo año tendrá nuevos problemas regionales, mayores ataques sobre el Líbano con consecuencias para todo Oriente Medio y un impacto que no se ha experimentado probablemente desde las primaveras árabes. Un eventual conflicto directo con Irán, con amenazas de atacar su infraestructura nuclear y sus instalaciones petroleras para socovar su economía. Y eso que la economía del propio Estado de Israel no está en su mejor momento, pese a todo el oxígeno que le llega desde Estados Unidos. El prominente economista israelí Shir Heber publicó hace poco un artículo titulado La muerte de la economía israelí, en el que da unos datos para reflexionar. Más de 46.000 empresas han quebrado en Israel. El turismo se paralizó. La calificación crediticia ha bajado. Los bonos israelíes se venden a precios casi de bonos basura y no hay perspectivas de recuperación. La mayor parte del dinero invertido en los fondos de inversión se desvió al extranjero porque los israelíes no quieren que sus propios ahorros estén vinculados al destino del Estado de Israel. Y sigue. La red eléctrica de Israel, que en gran medida ha pasado a utilizar gas natural, todavía depende del carbón para satisfacer la demanda. El mayor proveedor de carbón de Israel es Colombia que suspendió los envíos de carbón a Israel mientras continúe el genocidio. Después de Colombia, los dos siguientes mayores proveedores son Sudáfrica y Rusia. Sin electricidad confiable y continua, Israel ya no podrá pretender ser una economía desarrollada. En una entrevista al Yashira, este economista, dijo que los países que cometen genocidio también cometen suicidio. Así que, según esta teoría, el camino iniciado por los dirigentes de Israel a 366 días del inicio de su supuesta guerra contra Hamas, parece tener un destino claro si no decide en cambiar de rumbo. Gracias, compañera. No damos abasto de matanza de los americanos, de los israelíes, del mundo civilizado europeo que practican las masacres contra los palestinos. Y nosotros también vemos que el gobierno español está colaborando mucho con esa matanza y con estas cosas y esperamos que sea la cosa más leve.